Ciudad de México. Uber activará los pagos en efectivo en la Ciudad de México. El anuncio fue dado a conocer ayer jueves por la empresa de transporte privado. Su objetivo, según el director general de Uber México, es ampliar las alternativas para evaluar los perfiles de los usuarios. En entrevista Federico Ranero, director de Uber México, concedió una entrevista a Publimetro para hablar del cambio. Recordó que la SCJN dictaminó que la prohibición del pago en efectivo para una empresa como Uber es inconstitucional. Aunque el gobierno local tiene que aprobar el tipo de pago, Uber ya decidió comenzar a aceptar efectivo. Se actúa conforme a la decisión de la Corte, dijo Ranero. Debido a la importancia de este precedente, y debido a nuestra misión, estamos decidiendo, aceptar efectivo, ahora y estamos colaborando estrechamente con las autoridades para asegurarnos de que todas esas regulaciones se adaptarán, dijo. El cambio supone mejoras Ranero dijo que Uber vende tarjetas de regalo prepagadas para permitir a los usuarios sin tarjetas de crédito usar su servicio. Además, se está trabajando en otros métodos de pago para llegar a los no bancarizados. Según la empresa, aceptar efectivo en CDMX extenderá el servicio a unos 10 millones de personas en el área metropolitana. En 41 de 43 ciudades antes de la decisión de la Corte Suprema, Uber aceptaba efectivo en 41 de las 43 ciudades mexicanas donde opera. Cuando Uber negociaba por primera vez con los reguladores de CDMX, no quiso facturar en efectivo y optó por las tarjetas de crédito, dijo Carlos Camacho, presidente de la consultora estratégica Fest Group, quien asesoró a Uber en ese momento. Usar efectivo, un riesgo para algunos conductores. El uso del dinero en efectivo ha despertado preocupación por la posibilidad de ser víctimas de robo. Ante ello, Ranero dijo que Uber revisa las identidades de los usuarios que desean pagar en efectivo al verificar sus perfiles de Facebook. Agregó que la compañía no ha visto un aumento en los incidentes de seguridad en las ciudades mexicanas donde acepta efectivo. ¡Suscríbete al canal!